5 años tuvieron que pasar para que el delantero Carlos Tenorio sea llamado nuevamente a la selección ecuatoriana Yo lo que quiero es felicitar a todos los que han sido convocados y que tomen esto como un reto con la mayor seria del caso, que aprovechen esos 3 o 4 días que se puede convivir ahí Carlos Tenorio protagonista en el Mundial de Alemania 2006, ve viable la posibilidad de estar en Brasil 2014 Por ahí uno lo toma con una tranquilidad diferente, pero con esas mismas ganas y esa ambición de siempre de querer también formar parte de ese grupo Opción que se podría dar tras el anuncio de Reinaldo Rueda, en el que reconoce que estarán aún en disputa 2 o 3 puestos para la lista definitiva del Mundial Hay que demostrar por qué eres tomado en cuenta, lo que se viene haciendo con el Nacional Y eso es lo importante, vengo con una continuidad muy grande, con 9 partidos jugando 90 minutos, haciendo las cosas bien ¿Qué podría aportar Carlos Tenorio a la selección? Experiencia básicamente Lo más importante es que la convivencia dentro de la selección sea favorable y sea atendida por lo que quiere el profe Con la selección ecuatoriana, Carlos Tenorio ha marcado 12 goles en 51 partidos jugados Los más recordados en Alemania 2006 ante Polonia y Costa Rica Gracias por ver el video